¿Sí? ¿Todos atentos? ¡Shh! Atentos, Lorena. ¿Qué pasa? ¿Adónde bien? ¡No, estoy de abajo! ¡Venga, no! ¡Vamos! ¿Ya? Los violines... ¿Vale? Un, y... Los violines se entornan Sus bellas melodías Ni-gu-ni, ni-gu, ni-gu-ni, ni Ni-gu-ni, ni-gu-ni, ni El clarinete dulcemente Toca du-ru-du-ru-du-ru-du El clarinete dulcemente Toca du-ru-du-ru-du La trompeta resuena Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¿Vale? ¿Se aplauden y qué hacemos? ¿Qué hacemos todo? Muy bien, chicos. Mayores, ya os podéis ir. Los chicos que se sienten.